Salud apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6209 Cafeterito Noche para este lunes 4 de julio. Supervisan el sorteo delegados de la doctoría del Rizaralda y veedora ciudadana. Con su autorización juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Compra tu rasta y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar. Su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos en premios ganadores atentos. Su número es 9276. Verifiquemos. 9276. ¿Delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles apostadores en Quimbaya Cafeterito. Más oportunidad para ganar. Feliz noche.